Y bueno, tenemos con nosotros a José Lora en Conexiones. Adelante, Checho, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo están? Quiero saludar a Camila que no ha tenido el chance de compartir con ella. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida a esta noche con ella. Gracias, encantada de estar con ustedes. Igualmente. Bueno, hoy vamos a hablar de una herramienta que utilizan todas las empresas y probablemente todo el que ha trabajado en una conoce lo que es el FODA o el DAFO, que es simplemente un análisis que se hace para saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son tus debilidades y cuáles son las amenazas que hay. Entonces, yo pienso que en este momento que estamos viviendo, que estamos pasando, todas estas cosas nuevas, este para atrás y para adelante, es necesario que nosotros hagamos una especie de inventario de recursos. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos con qué cosas contamos y qué cosas necesitamos para enfrentar esto de la mejor manera posible. A ver. Entonces, vamos a ver, la F, por supuesto, es de F de fortaleza. ¿Qué significa eso? Que yo hago un listado de cuáles son mis fortalezas. Puede ser que yo tenga un buen manejo de mi inteligencia emocional, eso es vital en este momento. A lo mejor también manejo muy bien mi pensamiento crítico, quiere decir que yo no me llevo de todo lo que me dicen, ni creo todo lo que leo, ni todo lo que publican, sino que yo, bueno, busco información y trato de sacar qué es lo que me convence y qué es lo que no. También un poco eso de poder discernir. Es importante porque si me llevo de todo lo que hay ahí, me puedo volver loco en cualquier momento. También la calma. Eso es una fortaleza que hay gente que tiene. La serenidad en momentos de dificultad. Yo tengo sangre de maco. Yo tengo sangre de maco. Sangre de maco, Diana. Sangre de maco, sí. Frente a situaciones como esta, no hay nada más importante que respirar y tener esa sangre de maco, porque uno no toma decisiones a lo loco ni rápidas. También una fortaleza que yo puedo tener es no ser multiplicador de lo que no sé si es cierto. Y también ser optimista e inteligente. Eso es muy importante porque ser optimista, esa gente que dice, no, todo está bien. No, 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 no. No todo está bien. Hay cosas que no están bien. Ahora, el optimismo inteligente es cómo yo hacer para que eso que no está bien, yo enfrentarlo de la mejor manera posible. O sea, hacer un inventario de tus fortalezas. De mis fortalezas. Luego vienen las oportunidades. Muchísima gente dirá, bueno, pero ¿y qué oportunidades le puedo yo ver a la vida en una situación como esa? La O de Fodac. Mira, por ejemplo, yo tengo la oportunidad ahora mismo de conocerme mejor. Yo tengo la oportunidad ahora mismo de ver de qué manera yo puedo ser diferente a partir de ahora. Yo puedo tener ahora mismo la oportunidad de ver en qué yo estaba gastando dinero que yo no necesitaba gastar y comenzar a ahorrar. Esas pueden ser varias oportunidades. La gente sacará las de cada quien. Debilidades también, la D de debilidad. Por ejemplo, si yo me creo todo lo que me dicen, eso es una debilidad. Si mi autoestima está un poco ahí medio desajustada, es una debilidad. Si me ahogo en un vaso de agua, es una debilidad. Si yo no sé gestionar mis emociones, eso es una debilidad. Entonces, si conozco... La D de foda. La D de debilidad. Acuérdate, F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidad, que es de la que acabo de hablar. Entonces, si yo conozco mis debilidades, yo puedo comenzar a trabajar en ellas. Y por último, las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que hay ahí afuera ahora mismo? Puede ser que la gente diga, bueno, yo tengo una amenaza ahora mismo de que se me acaben los ahorros. O yo tengo una amenaza ahora mismo de perder mi trabajo. Pero, ¿qué puedo yo hacer frente a esa amenaza? Y simplemente, este análisis DAFO o Foda, lo que nos va a dar es una estructura. Porque yo muchas veces he dicho en el programa que para vivir hay que tener una estructura porque nos da un orden de las cosas y nos dice, bueno, me puedo agarrar de esto y me puedo agarrar de lo otro. Así que yo espero que esta sección de hoy, la gente haga su listado y se lleve al pie de la letra de estas cosas porque nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en este periodo tan nuevo para todos nosotros. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenazas. Estuve, yo acabo de identificar una fortaleza de Checho. ¿Cuál? Condensar en poco tiempo, mucha información. Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Y en el magistrado, Checho, bravo. Que eres experto en esta noche, María Sena. Te queremos, te amamos, Checho, y el público también. Un besito, un besito, chao, chao, chao. Bye.